Música Veo que todos hablan de un grupo tremendamente difícil Si nos hubiese tocado cualquier otro Si no es hasta Estados Unidos, si no es hasta Australia Y si no es hasta el clasificado de Serbia Los Juegos Olímpicos son dos equipos Y las zonas son tremendas Una oportunidad, una ilusión, un desafío lindo Por otro lado, por el momento Tengo la sensación Que no me gusta de tener que jugar un partido con Argentina Había preferido evitármelo El Japón también es un rival Va a ser local Y Julio le ha dado una impronta al equipo Y con Watanabe y Hachipura Que ya son dos jugadores estelares Más mucho orden Como les gusta jugar a Julio Y como les gusta jugar a los japoneses Va a ser un equipo muy difícil para jugar Pero nosotros también Argentina también es un equipo difícil para jugar Argentina si va completo Es un equipo que no llegó de casualidad a la final del mundo O sea A una final del mundo no llegas de casualidad Cuando me tocó estar en la selección argentina Y a veces jugábamos contra Brasil Pensaba a veces en Rubén O en Néstor En Venezuela En Brasil Y pensaba que tiene un costo emocional Que me hubiera gustado no vivir Y bueno La verdad que debe ser 40, 50 años Que no jugar un partido oficial Japón y Argentina Y qué puntería, ¿no? Me lo podría haber evitado También hay que confiar en lo que Argentina tiene Hay que ilusionarse Y después entender que Estamos nuevamente en un juego olímpico Sin ir a repechaje Con lo totalmente difícil que es eso Argentina ha clasificado a los Juegos Olímpicos De todas las maneras habidas y por haber O sea, bajo toda la forma Cuando de visitante Cuando de local Cuando preolímpico Cuando ahora La nueva clasificación directa al Mundial Siempre ha ido directa Entonces Eso es para festejar Y después veremos Qué pasa en el juego olímpico Sí, te tengo que decir Lo que hoy se maneja Como versión oficial Es que los Juegos se van a jugar Así lo dijo el primer ministro Y así lo dijo El presidente del Comité Olímpico Internacional Y acá en algunas conversaciones O reuniones O interacciones que tenemos Con la gente De los Juegos Se barajan tres escenarios posibles Ahora Uno que sea Final feliz Con la vacuna Para todos lados Y que sea Parecido a lo normal Esa opción En la medida que Tachan las semanas Pierde fuerza Es la más lejana Capaz Claro Un segundo escenario Que es solo con público japonés Bueno Ese es más Ahora mismo Es el más realista Y otra Que sea sin público Lo que sería Bueno Raro Sin Antecedente Y por otro lado Seguramente Unas pérdidas económicas Enormes Ya va a haber Digamos Pérdidas económicas Ya va a haber Es inevitable Que las haya Pero creo que a ese Nivel Sería De una dimensión mayor bes Y Es Como Por otro lado No 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 ¡Gracias!